Y bien, ya preparados y algo nervioso, ahí detrás de las cortinas, se encuentra la primera agrupación de la tarde. Una agrupación que lleva la letra de Antonio Bernal, la música de Antonio José Bernal, también de Inar, el hijo, y la dirección del propio Antonio Bernal. Y espero, esperemos todos, que ese título que lleva este coro nos sirva de referente y que sea una premonición de lo que vamos a departir ese menú tan ampliado que vamos a compartir de copla. Con ustedes el coro de Rota, buen provecho. Gracias. Camarero, señor, camarero, señor, que es cada hoy, señor, que es cada hoy, señor, que es cada hoy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 SIGUEMOS AL PIE DE LA LETRA 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 Se vuelven locas las pistas. 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 Se vuelven locas. Se vuelven locas las pistas. 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 Por detrás del arco iris lleno de colores Hay un mundo encantado hecho para ti Es tan grande el colorido en sus canabales Olele, olele, que convierte en caramelo el amanecer Y los amigos son de chocolate, de chocolate es el amor que siento De chocolate, choco, choco, chocolate brindo mi corazón Y los amigos son de chocolate, de chocolate es el amor que siento De chocolate, choco, choco, chocolate brindo mi corazón Oh, 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 oh ¡Qué gusto y qué placer andar en la cocina! ¡Qué gozada al pensar en lo que viene después! ¡Mira que hay que comer bien y todos los días es una alegría! ¡Aprende a cocinar, que bien cocina mamá! ¡Toda su comida, qué buena que está! ¡Qué bien cocina mamá! ¡No hay nadie que la iguale en su forma de guisar! ¡No hay nadie que la iguale en su forma de guisar! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡No hay nadie que la iguale en su forma de guisar! ¡Gracias!